Sale el sol y tú te vas con el hilo Seguir pensarás que el sol está doliendo Yo no estoy pensando en lo que está adentro Vamos a cambiar hermano, vamos Sí, sí No, 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 no Dale, dale, gazale, gazale, dale ¡Esa, esa, sácale el fuego! ¡Toma! Dale, dale, gazale, gazale, dale ¡Esa, esa, es...! ¡Toma! yo te quiero un sol para mí como las ondas son del mar ahí Rogerín, me gusta de usted para caralho mi hermano ahí Flusión, va, ahí el hombre ahí, ese es pera olé Rogerín ¿Vale a vosotros? 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 Rojois Con ella viene o salgo ¿Vale? Pero damos aunque tengo dinero ¡Vale a vosotros! ¡Vale a vosotros! ¡¡M prendre de transporte! ¡¡ eyebrow! ¿Qué pasa papi? Estoy contigo Juan. Juanito. Renacinho. Eccolo la. A besito. Maturo. Maturo. A ver. Eso es David. Eso es. Lindo. Have a good day bro. Thank you. You too man. Thanks man. Hermano. Look what I found here in the hotel corridor. Superman. Super bien. Super bien. Super bien. Fera. Brasil. Es poderoso. Gente del Brasil. Llega mucho. Look at the Colombia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ulolololo. ¡Cosquad! ¡Cosquad! ¡Mapapilla, gato! ... ¡Mapia, gato, guardo! ¿Qué has hecho? ¡Jarita! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Jarita! ¡Pero sea, no rato! ¡Hua! ¡Una sabrosa! ¡Saluda, chile! ¡Saluda, chile! ¡Que��! ¡Es que mi hijo, bien o no! ¡Que mas... Oiga, me encargo unos guayitos yo! ¿Se acuerda usted que se le daba plata para el metro? ¿Te acuerdas? Suso, eso no puedes ir acá. Deja de ser grosero, hermano. ¿Cuántas personas ya? 60 mil. ¿Qué más mía? ¿Usted quiere? ¿Ya anda? Albania. ¿Qué más mía dicen por ahí? A ver. ¿Qué felicidad verte sonreír? Nos encanta verte siempre feliz. Ah, siempre estoy feliz. Siempre. Con mucha alegría, con mucha sonrisa siempre. Al final la vida es eso. Estar siempre con mucha felicidad, con mucha fe siempre. Siempre sonriendo. Siempre. Un saludo desde Argentina a Avellaneda. Un saludo a todos los argentinos. Un país que me gustó muchísimo, Argentina. Y obviamente a toda la gente de Banfield. Un saludo a Venezuela, el país hermano. Saludos allá a todos, a Venezuela. ¿Qué más mía de Chile? ¿Qué más mía de Chile? ¿Qué más mía de Chile? Un saludo. Un abrazo. ¿Estás viendo el vivo? Luquitas, tú también eres El Mafla, entonces ¿qué? Dímelo papi, Gesé, te quiero mucho papi Estamos a tío El panita Gesé El Kiko Casilla, el mítico ¿Qué pasó pues, parcero? El Kiko ¿Qué pasó, vaquita? Carlitos, nos vemos en la sele Con la ayuda de Dios Para romperla ya Luisa, Luisa, sí, Laura Era Luisa Perdón, equivoqué Oye, Jame, usted es un crack Oh, obrigado Fui tu bom Andrés Escobar Vení para el Vasco de Agam Es que, manguita Abrazo calidad Espero que te esté yendo Por allá en Brasil Bien Hola Sousa, amigo Que Dios te bendiga Un abrazo Bueno Ya me voy a ir Muchas gracias por estar conectados Siempre Muchas gracias por el apoyo Y bueno Un saludo para todos Muchas bendiciones Chao Chao